Música Bueno, tenemos aquí ya uno de los ensayos Vamos a ir viendo Bueno, pues mientras siguen los ensayos Estamos escuchando los ensayos por ahí por detrás Vamos a preguntarle a la profesora para que nos vaya diciendo ella Qué día y qué fecha y qué es lo que nos interesa El saber qué día, qué fecha y más o menos lo de estas cosillas Bueno, pues aquí tenemos a la profesora Carmen Pues nada, preguntarte Carmen Qué nos van a ofrecer, qué nos van a hacer Dónde lo van a hacer, horario, todo Para que el que está ahí detrás sepa cuándo tiene que venir Pues mira, estamos preparando un concierto muy variado De música moderna En el que participan dos agrupaciones La de guitarra de acompañamiento Que es de adultos Y la de orquesta de guitarra Que incluye adultos y niños también Y tocaremos el lunes, día 20, en el auditorio Eso recárgalo bien Lunes, señores, día 20 Día 20 de junio Auditorio de... Hola Venalmádena Venalmádena Que está en el Parque de la Paloma Parque de la Paloma ¿Sabéis de dónde está, no? Justo al lado del Selvo Marina No despistaros Auditorio de Belalmádena Y a las 8 de la tarde 8 de la tarde ¿Qué más o menos nos vais a proponer? Para que no os enganchéis Para llaveros Pues música que es muy conocida De Chiram, por ejemplo Vamos a... Ahí está Van a tocar cositas, pop, cositas de ahora Música más cañera también Ahí Un poquito Un poquito Para que no... Que la guitarra no es música clásica Un poquito Sino Que va a ambiente Ahora Veréis en los ensayos Que hay Pequeños fallos Pero que se está todo Montando Porque todo tiene una base Entonces Música más cañera 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 Bueno, pues ya estamos aquí Vemos Madena Pueblo Aquí tenemos a Carmen Y estamos ultimando aquí Los últimos ensayos de esto De Carmen Coméntame algo que hacemos aquí en la Escuela Municipal de Música tiene un edificio en Arroyo que es donde estuvimos ayer y luego este de aquí que está en la parte de debajo de la guardería por donde está la guardería Club de Cazadores la parte superior más o menos sabéis la guardería cuando erais chiquitillos y aquí pues hay dos clases también que pertenecen a la Orquestra de Guitarra y luego todos juntos pues tocaremos lo que vimos ayer el lunes 20 ya sabéis ¿cómo era Carmen? auditorio, lunes 20, 20 horas ¿en dónde? en el auditorio ¿de dónde? del Parque de la Paloma ya sabéis, os esperamos no os faltéis el 20 a las 20 ¡Hasta, la Paloma también nos falta tiene que ver? a la Paloma ¡Apagante! 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 ¡Gracias! 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 Carmen, dirle y repita ya que se esperen bien. a qué hora? a las 8 qué día? el lunes 20 de junio 20 de junio os esperamos, ya sabéis no me faltéis el cabadañe os está vigilando nos vemos